hola canasteros cómo estáis buenas tardes voy a hacer una recetita para comer mañana voy a hacer morcillo tengo aquí morcillo pues 675 gramos pesa esto son dos trozos grandes un pimiento rojo dos zanahorias dos cebollas dos dientes de ajo 2 la sal laurel vamos a echar una pastillita de ave creme de carne porque como no tengo caldo de carne le vamos a echar el ave creme con agua y le vamos a echar vermo veréis qué bueno bueno chicos mirad ya tenemos aquí todo picado dos cebollas pimiento rojo en tiras tres dientes de ajo enteros sin pelar tres hojas de laurel las dos zanahorias en redondo el morcillo lo tenemos con sal y pimienta y el champi que no sé si yo lo he dicho champi de montevelo pica sofreímos todo todo cuando esté sofrito echamos la carne echamos la carne y le echamos ya todos los ingredientes lo que viene siendo el champi las zanahorias echamos el el vermú que va a poner un poquito y el caldo de carne bueno mirad cómo va quedando el sofrito de de todo las tres cebollas los ajos sin pelar el pimiento en tiras y la zanahoria vale y ahora en breve ya en breve breve vamos a poner la carne para sellarla un poquito con el sofrito bueno vamos a ir echándola a ver si puedo porque ahora he cogido un móvil con la mano bueno le damos unas vueltecitas unos minutos para que vaya sellando ya ponemos el vermú que os he dicho echar pues no sé la cantidad que queráis para que evapore el alcohol y luego ponemos ya el caldito de carne el agua y en este caso la pastilla y ave crema luego ya ponemos el laurel y los champi bueno ya le hemos echado el vermú vamos a tenerlo unos minutos para que vaya evaporando el alcohol para que sepamos que ha evaporado el alcohol tiene que humear mucho vale ya hemos hecho el champi ya ha humeado lo que tenía que humear ya se ha evaporado todo y ahora es cuando vamos a echar la pastilla de carne y el agua que la cubra un poquito pero no mucho bueno chicos mirad como nos ha quedado el guiso morcillo guisado con con todos esos ingredientes muy rico para comer mañana luego acompañaremos con unas patatas fritas hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo